Bueno, La Bañeza hoy fue el primer periódico de la ciudad, fíjate que visionario, en tener edición en internet. Esto cuando no lo tenía nadie, ya no sé si a años 2000, primera década, bueno, tuve tres páginas diferentes, negocios de la ciudad que hicieron una página web, hicieron una página web y subieron las noticias del periódico. Y luego, como esos negocios cerraron porque no funcionaron, etc., y yo no sé hacer una página web ni manejarla, me recomendó una amiga de Valencia, una señora muy maja, muy simpática, que me hiciera un blog, y mira, hice un blog por cada sección, y empecé a subir noticias. Y hubo un chaval de la ciudad que fue una de las pocas personas de La Bañeza que reconoció el mérito, y dice, oh, mira, primer periódico digital de la ciudad, o sea, y no cobraba nada por ello. Yo subía las noticias gratis al blog, y las publicaba, y subí fotos, e incluso me llamaron para que no publicase amenazas. ¿Para que no publicase fotos o le retirase fotos? O sea, así, este es el nivel que funcionamos en España y en esta ciudad. O sea, publicas una foto de un suceso, robo, y te llama alguien para que borres una foto, para que no tengas una exclusiva. Bueno, borra esta foto, me lo han dicho el aborrecido muchas veces, porque para hacer en ellos, borra esta foto. Pero, ¿quién cojones es un agente para decirte que te borres una foto? Pues, y para cachearte, sin haber cometido ningún delito, y para registrar tu coche, y para inventarse que has interrumpido una oporrección policial. Y mañana vete a saber que se inventarán, o sea, luego pones una queja, se la pasan al este, luego dicen que no hay pruebas y lo archivan. Bueno, ¿a lo que iban? Pues, fui el primer periódico en internet en subir noticias. Y este chaval lo reconoció, o sea, de las pocas personas de la ciudad, bueno, un funcionario del ayuntamiento dijo, ¡Wow! ¿Vas a hacer esto en internet? Sí, primer periódico en internet en la ciudad. Bueno, pues, el chaval este, yo, súper amigo, se me apreciaba, o admiraba mi trabajo, de las pocas personas, porque he tenido muy poca gente que haya admirado el trabajo de la ciudad, y de repente, pues, este chaval creó su página web, hablando del carnaval de la bañeza, y fue a subir una copla. Aquí, en la bañeza, hacen unas coplas, satíricas, no sé qué, que me cogieron a mí un año por banda, y me criticaron. Gente que no me conocía, pero bueno, que hay muchas envidias, pues, me pusieron a parir, como me ponen en internet, en YouTube, en WhatsApp. Mira, esta gente que te pone a parir por ahí, no le pasa nada, porque no lo pueden investigar, pero, a mí, que he puesto, me han investigado, ¿no? Así está el mundo. Bueno, hicieron una, no os cuento más, hicieron una copla, satírica, humorística, sarcástica, no sé qué, diciendo que había que matar al alcalde. O sea, fijaros el nivel de las coplas. El alcalde, Palazuelo del PSOE, que había sido, además, años antes, presidente de la Peña de la Sardina. Pero bueno, yo, como demostré, hice una prueba. Podía mandar cualquiera, bajo anonimato, sin nombre, apellidos, ni... Yo mandé con un DNI falso, y el nombre de mi abuelo muerto, una copla, y me la publicaron. O sea, que fijaros el nivel de control. A mí me denunció por publicar verdades en el periódico. Como que él, el hermano del concejal de fiestas, a todas las fiestas del pueblo, durante ocho años seguidos. O sea, me denunciaron por atentado contra el honor. Pero publica otro en internet, o... Hubo una vez, en un blog, en un foro, ciudad, no sé qué, que hubo uno, uno, anónimo, amparado en el... Que me acusó a mí de reírme yo de la muerte del hijo de una señora que había muerto en un accidente de moto. Y le dije al... Oye, borré ese comentario que es falso. Manda a un abogado o a una orden judicial. O sea, te podían calumniar al principio y no pasaba nada. Pues con la peña de la sardina me pasó lo mismo. Escribieron una copla satirica calumniándome porque alguien tendría envidia de lo que... Es que esto de venir, montar un negocio, un chaval de 24 años y llevarlo para adelante debe ser delito. Y como vivimos en un país que vivimos y hacía unas cosas raras, pues... Bueno, pues escribí una copla falsa calumniándome. Y este chaval que iba a hacer la página web del carnaval, que era amigo mío, amigo mío de llevarse a mí, o sea, de admirarme, le dije, oye, ¿cómo vas a publicar esa copla que ha publicado alguien, amparado en el anonimato, sin dar nombre y apellidos, faltando? Porque una cosa es que te ríes y te burles y otra, y hagas cosas, humor, satírico, y otra cosa es que mientas y calumnias y pondrás la reputación de una persona que incluso... La mayor parte de las que me han condido la reputación no me conocen ni me ha tratado de nada, nunca. Y dije, oye, atenta contra mi honor. Oye, pues... Se enfadó desde ahí y ya me dejó de hablar. Luego, a mí me han denunciado dos o tres veces por atentado contra el honor. Por decir lo que estaba pasando en realidad. Y sin embargo, alguien hace una copla amparándose en el anonimato, diciendo que hay que matar al alcalde de La Bañeza, y nunca se supo nada, ni quien lo había hecho. O hay que rirse del periódico local. Y bueno, así perdí una de mis últimas amistades. Y yo estas cosas no las entiendo. Digo, coño, tú eres tan amigo mío. ¿Cómo vas a publicar en Internet y dejar algo que atenta contra mi honor? ¿Qué reputación voy a tener en Internet? Si la gente luego busca mi nombre o el nombre de mi periódico y se encuentra esa copla que me pone a parir, que a mí sí se lo dice firmando nombre y apellidos, pues vale. Pero claro, aquí hay como el concejal este del PP que dijo, ¡ay, el padre del concejal! Ha hecho no sé qué obra, pero... Luego cuando lo publiqué ya, desapareció, ¿no? Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.